Y bien, sean bienvenidos a Legión Roja y Amarilla Y bien, en esta ocasión vamos a hablar rápidamente De lo que está ocurriendo en la liga de expansión MX Vamos a hablar de distintos temas Vamos a hablar de, tanto de Atlético Morelia Como también vamos a hablar de la liga del balompié mexicano Y de muchas, infinitas cosas Pero antes, quiero invitarlos a que sigan apoyando A nuestro sponsor oficial que sigue siendo Medina Tech Un canal de tecnología que hace directos por las noches Directos bastante buenos Ayer estuvimos jugando Outlast Y la verdad es que, bastante, bastante culo que da Y ya está a punto de terminar el juego Así que, ya se lo saben, vayan y sigan este canal Por favor, denle mucho amor, mucho cariño, mucho apoyo Y ahora sí, continuemos con el vídeo Bien, vamos a comenzar a hablar de Atlético Morelia Atlético Morelia consiguió un agónico pase A los cuartos de final Este pase lo hace y el Coloso del Quinceo Recibe otros cuartos de final O, una vez más, en cuartos de final El Coloso del Quinceo Ahora, ¿Morelia tiene todo para ser campeón? Si les soy sincero, sí Tiene capacidad, tiene todo para hacerlo Ahora, falta ver que sale del partido contra Tlaxcala Contra Tlaxcala Este partido que se viene bastante, bastante complicado Yo lo diría Tlaxcala y Pumas Tabasco son la sorpresa del torneo Recordemos que Pumas Tabasco eliminó al Cimarrones Segundo lugar general Y este conjunto del Tlaxcala derrotó al Cancún FC Quinto general Entonces, pues por ahí Por ahí, por ahí andan las cosas un poquito fuertes El Morelia podría estar ahí Siendo eliminado por el Tlaxcala Digo, ya eliminar al Cancún Que era un conjunto que venía bastante fuerte Pues ya salgo, ¿No? Pero esperemos que no suceda Se va a jugar a dos duelos Estos cuartos de final ya se juegan a dos duelos Tanto el duelo de ida Que será en el estadio Tlauicoles Si no me estoy mal Y el duelo de vuelta Que será en el estadio Morelos Y aquí se viene una cosa bastante importante Para este partido Porque sí En el estadio Morelos Parece que ya planean el regreso de la afición Sí, la afición canaria Ya va a poder volver al estadio Morelos Esto se dará paulatinamente Y hay que esperar todavía algunos permisos Porque ya tienen el permiso del municipio de Morelia Ya, Morelia ya autorizó que puede Acceder la gente al estadio Morelos Esto gracias a que en Michoacán Ya están en un semáforo Amarillo de COVID Y más aparte ya está un poquito Pues saliendo un poquito más de esto Michoacán Ya está cada vez más cerca del verde Entonces pues ya las autoridades Ya van a empezar a ser un poquito más Flexibles Pero en cuanto al gobierno estatal Más que nada el gobierno estatal El gobierno de Michoacán Encabezado por Silvano Aureoles Pues él todavía quiere ser un poquito rígido En este aspecto Él todavía no quiere Y pues sí ya he visto ahí Bastantes discrepancias Con el gobierno de Morelia Y es que Lo que dice el gobierno de Silvano Es que Que no Que no se debería de abrir aún El estadio Morelos Ellos dicen Ellos no muy quieren abrir el estadio Morelos Pero parece indicar Y todo parece Indicar Que sí Sí se va a abrir el estadio Morelos Ya el gobierno de Michoacán Ya había presentado Cuánta afición va a entrar Recordemos que este es un estadio Para 35 mil personas Y obviamente Va a haber afición de ambos conjuntos Y entonces ¿Cómo es que va a estar esto? Muy sencillo El estadio Morelos va a abrir sus puertas Y las va a abrir Con una capacidad aproximada Para tan solo 9 mil espectadores De 35 mil a 9 mil Pues creo yo que se puede Esparcir bastante bien Alrededor de las gradas Donde está el Atlético El Morelia Y las cabeceras Se puede repartir esto Más aparte Algunos que vayan a irse A palcos y plateas Y así Entonces Esto pues estaría bastante bien Digo 9 mil personas Ya es una cosa Óptima Y una cosa bastante buena Y más a las hechas actuales Ahora Ya va a estar decisión De cada quien Si quiera ir al estadio O no quiera ir En lo personal Y si le soy sincero Yo no me quiero arriesgar mucho Entonces Posiblemente Yo nada más Apoya al Canario Desde aquí A menos que llegase a la final Tal vez si me animo Y me doy una lanzada Al estadio Morelos Chance Y si Si llega a la final Pues busco la manera De ir al estadio Morelos Si no Mejor pues Quedarme en casita Y esperarme A que el Canario pase Y a seguirlo apoyando Desde casa Porque es algo Que debemos hacer ahorita Pero Si ustedes tienen Las ganas de ir Y de verdad Sienten esas Ganas de ir Al estadio Morelos Por favor Usen Su cubrebocas Usen las medidas De sana distancia Y por favor De verdad Por favor Cuídense Y den un buen ejemplo Den un buen ejemplo Para que así Vaya siendo El regreso a los estadios En México Tenemos que dar un buen ejemplo No como lo dieron Los mazapanes Que se quitaron El cubrebocas Andaban celebrando Andaban saltando juntos No Nosotros no Nosotros hay que dar Un buen ejemplo Somos los canarios Y somos muy diferentes A cualquier otra persona Y nosotros hay que ser Bien portaditos Como siempre hemos sido La afición Canaria Entonces Eso es lo único Y pues parece ser que sí Ahora yo aquí tengo Otros dos temas Que me gustaría saber Y que no sé Ustedes qué piensan Entonces significa Que ya van a llegar Los nuevos torniquetes De seguridad Recordemos que Grupo Salinas Se llevó a los torniquetes De seguridad De Monarcas Morelia De Monarcas Morelia Estos torniquetes Que eran este Electrónicos Y muy modernos Se los llevaron De Monarcas Morelia Y ahora son los torniquetes Oficiales De Mazatlán FC Entonces Qué va a pasar Con este tema De los torniquetes Los torniquetes Es algo La compra del boleto Supongo que va a ser Por Ticketmaster O alguna de estas plataformas Eso no No debe variar Y Pues ya veremos Cómo se va a ir haciendo Se va a ir desarrollando esto Porque ya en los siguientes días En caso de que Ya el gobierno de Silvano Apruebe Entonces este Vamos a empezar a ver El movimiento En el Estadio Morelos Lo que vendría a ser este Ir colocando las marcas Y este tipo de cosas Que se tienen que colocar A fuerzas en el Estadio Morelos De momento El Estadio Morelos Sigue abriendo Solamente para La venta de 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 Jerseys De Pues cosas Relacionadas al club Es para el único Que sigue abriendo El Estadio Morelos Entonces Que bien fuera Es el único Que se va a abrir Y yo me supongo Que si van a poner Torniquetes otra vez Esto debido a que El boleto Para entrada Muy seguramente No va a ser físico Y va a ser completamente Y al 100% Digital Si señoras y señores Va a ser digital Este boleto Así que Vayan preparándose Vayan viendo Y si quieren ir Al Estadio Morelos Ustedes háganlo Y por favor Apóyen al Canario Pero apóyenlo Siempre cuidando Nuestra salud Bien Una vez dicho esto El regreso A las canchas De los aficionados Y más que nada Al Morelos Otra cosa En la liga de expansión Bastante Buena Pero mala a la vez Para algunos Va a ser buena Para unos Va a ser mala Si les soy sincero Yo soy neutral En este tema Sin embargo Si nos involucra Este tema Porque Morelia Para el torneo Apertura 2021 Podría ya tener Un nuevo rival Este rival Ya es un viejo Conocido por el Atlet Por el Morelia Ya sabemos Quien es Es un Es un Este Conjunto escualo Un conjunto rojo Y un conjunto con una V En su uniforme Si señores Los tiburones rojos Del Veracruz Parece que van a regresar No lo harán En la primera división Algo que Pues Ahorita es muy complicado Que lo hagan Que los tiburones Regresaran a la primera división Aunque por ahí Estaba escuchando Que hay empresarios Que si buscan Que el tiburón Regrese a la primera división Pero en ese caso Pues también Podríamos Hablar de los empresarios Que también Buscarían que Morelia Regresara a la primera división Esto ya Son temas muy hablados Entonces Creo que este tipo de temas Ahorita los vamos a dejar de lado Pero nos vamos a interesar En el tema Que es el más real Y que es el escenario Más realista Y el escenario Más posible Y es que el conjunto Escualopucha Tiene bastantes empresarios Que buscan Regresar a la franquicia Y esto Se haría En la liga De Expansión MX Se hablaba al inicio Porque esto Esto sale de que El gobierno de Veracruz Recuperó Luis Pirata Fuente El logo Y el nombre De los tiburones Aunque ojo Al día de hoy Ya es otra vez Propiedad de Fidel Curi Fidel Curi Metió un amparo Porque si Ya sea de la mano De Curi O ya sea de la mano De este De Los empresarios Veracruzanos El Tibu es posible Que regrese A la liga de Expansión Aunque sea Ya sea de la mano De Curi O de la mano De otra persona Pero porque parece ser Que Curi Va a llevar las de ganar Ahorita Para la Contra la federación Aunque ya sabemos Que estos juicios Pues digamos Que no son tan buenos Ya ven lo que le pasó A Leones Negros Y a Correcaminos Y a Venados Sin embargo Este caso Si es bastante Controversial Y a ver El Tibu va a regresar En un inicio Se hablaba De que Si va a hacer Una expansión En la liga de Expansión Vaya la redundancia En la liga de Expansión Si va a expandir Si va a poner Un nuevo club Y de Son ahorita 16 clubes Y va a haber 17 clubes Ya 17 clubes Para la liga de Expansión Y un posible Invitado De liga Premier Para armar Una liga De 18 clubes Otra vez Y se hablaba De que para Veracruz Iba a mudar A alguna de las franquicias Congeladas Hablamos de la De Potros Guaem Loros de Colima Y también 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 Esta franquicia Que es de Los Alebrijes De Oaxaca Que no son Los que juegan Actualmente Son otros Alebrijes Que están congelados La franquicia De los alebrijes Anterior Para que me entiendan Que ahorita Está congelada Esa franquicia Es la que podía Podía Cambiar De sede E irse A jugar A los Tiburones Rojos Y ser 17 clubes Ya no ser Nada más Este 16 Como son hoy Ya poder Hablar de 16 clubes Hablar de una liga Que empiece a verse Con solidez Este tipo de cosas Eran bastante buenas Pero Ojo El gobierno de Veracruz Y los empresarios Han dicho Que esto No es del todo cierto Que de hecho Ellos están buscando La compra De una franquicia De liga De expansión Entonces Dice que ahorita Esto no se va a dar El regreso De los Tiburones Porque Se hablaba de que Iba a ser incluso Para el siguiente torneo Para el torneo Clausura Que ya íbamos a ver A los Tiburones En liga de expansión Pero no señores Todavía no No se me alboroten Si va a regresar Yo pienso Que se va a regresar De hecho Es ya casi un hecho Que va a regresar El Veracruz Les digo Ya sea que Fidel Curi Gane el juicio O que al final El gobierno de Veracruz Consiga quedarse Con el nombre Y se lo de a los empresarios El equipo va a regresar El equipo escualo Va a regresar Con esto nos damos cuenta Que el equipo escualo No es de los otros escualos El equipo del Club Tiburón Club de fútbol Tiburón Y el Atlético Veracruz No son La prioridad De hecho En esos clubes No se habla Que el gobierno Los apoye O algo por el estilo Pero Es sacrificar Un alma por otra Y en este caso Voy a postular Los equipos Que podrían Cambiar de sede Y que van a ser Probable Porque si Esto es casi Un hecho Que van a comprar Una franquicia Para llevársela Las negociaciones Ya están muy avanzadas Y el gobierno De Veracruz Aceptó que si Ya están en pláticas Con algunas franquicias De la liga de expansión Para mudarlas Y cambiarlas De sede Y tener Unos nuevos Tiburones rojos Del Veracruz Las franquicias Que yo postularía Y que por ahí He escuchado Algunos rumores Son la de Los alebrijes De Oaxaca Los que si juegan Actualmente Porque incluso dice Que ahorita No se podría dar Para el siguiente torneo Porque pues Tienen que finalizar La temporada Aún están jugando Entonces Llegué a escuchar Los rumores De los alebrijes De Oaxaca Este conjunto Que juega en Oaxaca Se estaría mudando A la ciudad de Veracruz Y a Luis Pirata Fuente Por ahí Por ahí Escuché El rumor De Los leones negros Recordemos que Hace unos días Dijeron que Estaban viendo La continuidad De la franquicia En la liga de expansión Porque no le ven futuro No ven que Poder llegar a primera división O conseguir algo importante Entonces quieren dejar El proyecto deportivo No sería Bastante raro Que dejasen La franquicia Abandonada Y pues si También Estarían ahí Jugándose Los correcaminos Y los venados De momento No hay nada oficial No se sabe Que franquicia Es con la que Se está negociando Pero de que Si se está negociando Una franquicia Se está negociando Muy triste Para la afición Sea la afición Que vaya a ser Leones negros Eeeh Alebrijes Eeeh Correcaminos Y venados Sea para cualquiera De estos cuatro equipos Que vayan a cambiar De sede Es bastante triste Que te quiten A tu equipo Más que nada Nosotros como afición De Morelia Sabemos Lo que se siente Cuando se llevaron A nuestros monarcas Y Pues O sea Va a estar fea La cosa De que Va a haber una mudanza Para Veracruz Va a haber una mudanza Pero de que Puede que va a haber 17 clubes O 18 Esto si Porque también Ya se empiezan A escuchar Rumores Del regreso Del Zacatepec Si El Zacatepec Podría regresar A la liga De expansión MX Espero que no sea La misma directiva Que traía Los lobos De Zacatepec Espero que sea Otro grupo De empresarios Que estén Serios Y decidan Invertir Y esto Abre muchas posibilidades Amigos No solo La posibilidad De tener más clubes Y una liga Más competitiva Eso es lo de menos Tal vez Si no abre la posibilidad Al bendito Y al amado Y al llamado Ascenso MX Si Si pues ya Estos clubes Tanto Zacatepec Y Veracruz Podrían certificarse Para subir a primera división Y si Leones Negros No es el que cambia De sede Y se queda En Guadalajara Y sigue Leones Negros Pues ya Prácticamente tienen armado Un buen Una buena estrategia Para poder ascender Son varios equipos Que sueñan Con regresar A primera división Los tiburones rojos Del Veracruz El Zacatepec El Atlético Morelia El Leones Negros El Dorados Ya serían bastantes clubes Que buscarían Volver a primera división Y creo que esto Es una muy buena noticia Y esperemos que sea cierto Que poco a poco Se van integrando Más clubes Para ser una liga Con más solvencia Y una liga más fuerte Incluso ¿Por qué no invitar A equipos de liga premieres? Algo que yo he dicho bastante ¿Por qué no invitas Un Tecos? Un Irapuato Que está Está de verdad Muy serio Buscando que su estadio Esté certificado Para primera división Y eso está bastante bien El de los Tecos Ya estar certificado Estaría certificado Y por qué no También invitar Una piedad Que podría fácilmente Remodelar su estadio No es muy complicado Solo hay que embutacar Y Hacer una mínima ampliación Para tener los 20 mil espectadores Y subir a primera Entonces No sé Digo esto Podría ser una Muy muy buena noticia Que Veracruz Regrese Los tiburones Y que Pues se puede abrir La posibilidad A primera división Esto sería Bastante bastante bueno Y esperemos que pronto El Atlético Morelia Regrese A primera División Bien Ya dicho esto Vamos a hablar ya Por último Y por lo menos importante Es que En los siguientes días Verán que el banner Del canal Va a cambiar ¿Por qué? Muy sencillo Vamos a eliminar Uno de los escudos Que están en el banner Del canal Y no No es el de monarcas Porque monarcas Es parte de la historia Y como sea Mucha gente Se siente Todavía se sigue sintiendo Identificada Con monarcas Y para ellos Los canarios Son los monarcas Así de sencillo Entonces No No es ese logo Si no es el de San José FC Hace unos días La liga del balopio mexicano Dejó ir al mercado Michoacano Un mercado Que es por demás Que le hubiera dado Un impulso muy fuerte A esta liga En caso de que San José Hubiera salido campeón Porque San José Incumplía en pagos Y demás Lo adquirieron Unos empresarios De al parecer Morelenses Y lo decidieron Mudar a la ciudad De Yautepec Morelos Entonces se llevaron Al equipo de las De San José De Gracia Michoacán Y se lo llevaron Directamente Hacia Este La ciudad de Yautepec Entonces con esto La liga del balompio Deja al conjunto Michoacano Deja a Michoacán Sin fútbol de primera Y prácticamente Ahora si ya no hay Ningún club De primera división En Michoacán Aunque ojo La liga del balompio Mexicano No es como que sea De primera división Es como si jugaras En una liga llanera Entonces Pues no duele mucho ¿No? Entonces si Pasó lo mismo Que pasó con Monarcas La misma cosa Entonces Pues el conjunto De el San José FC Deja de ser Un conjunto Michoacano Y se va A la ciudad De Yautepec Morelos Entonces Pues ya Dejaremos de hablar De San José Si de por si no hablábamos De él Pues ahora menos Y pues bueno Con esto me despido De verdad Dejen su apoyo Dejen su like Sé que el video Es un poquito largo Pero son varias cosas Que ya tenía Que platicarles Entonces Espero que les haya gustado Den like si es así Por favor Apoyen al canal Con todo Y ahora si Los veo En la Siguiente En el siguiente video Un abrazo fuerte Lánche las manos Pónganse gel antibacterial Por favor Cuídense Y ahora si Los veo Después